hoy nos toca día de desbrojadora y como podéis observar tenemos aquí ya todo lo necesario para poder trabajar con cabezal de hilo y para ello tenemos un rollo que nos acaba de llegar que queríamos probarlo de hilo de alambre uno de los mejores que hay para desbrojadora ya que dura bastante sobre todo si estás acostumbrado a utilizar hilo de nylon que se desgasta muy rápido pues aquí tenemos la solución para alargar la vida del hilo ya que este cable dispone de hilo trenzado de acero en el interior y en la parte exterior recubierto de una película de nylon con lo que alargaremos más la vida útil de este cable y podremos sacarle mayor rendimiento como podemos observar nos viene con un rollo de 40 a 50 metros en los que podremos ir sacando a medida iremos cortando a medida para instalar en el cabezal de hilo que tenemos precisamente aquí ahora les mostraré como cortar a medida de nuestra desbrojadora y nada así es que vamos a proceder a mostrarles como instalar el hilo y a realizar unas muestras de este hilo de acero cual es su rendimiento como corta y comprobaremos la duración de este cable para corroborar que tiene mayor autonomía que el hilo de nylon así es que nada vamos a ello también quería recordarles que hice un vídeo anteriormente sobre este cabezal de hilo por si quieren verlo este nos venía es un cabezal de hilo de aluminio que nos venía con hilo de nylon es un cabezal muy ligero super económico y muy práctico para el desbroce con hilo en la desbrozadora y nada te dejaré enlace por aquí por la parte superior también quería recordar a mi amigo Dani uno de los mejores arneses para trabajar con la desbrozadora el cual compré ya ya tiene ya tiene por lo menos dos años de uso es un arnés económico pero que realmente es súper cómodo para trabajar y pese a lo económico que es todavía no se ha roto está aguantando bastante y nada simplemente a los que estén interesados en este arnés les dejaré también enlace en la descripción del vídeo ya que es uno de los más económicos más cómodos y con una gran calidad de materiales que lo componen así es que nada vamos a proceder a instalar el hilo para saber a qué longitud debemos de cortar el cable de acero para la desbrozadora deberemos de posicionar el cabezal provisionalmente y una vez posicionado con la ayuda de una cinta métrica mediremos el radio en centímetros exactos hasta el protector desde el cabezal hasta el protector que nosotros tengamos instalado en este caso nosotros nos marca 20 centímetros y como el hilo lo tenemos que poner doble es decir entra al cabezal y después vuelve a salir por el otro lado este hilo deberíamos de cortarlo el doble de largo con lo que tendríamos que cortarlo a 40 centímetros en nuestro caso así que ya veis de qué manera más sencilla podemos saber de qué longitud cortar nuestro hilo puedes cortarlo de la medida que quieras realmente pero si quieres aprovechar el máximo espacio de corte pues yo en este caso recomiendo medir desde el cabezal hasta el protector y luego al ponerlo en el cabezal como hace curva pues nos dejará un centímetro o dos centímetros de margen con lo que nos golpeará el protector así es que nada dicho esto vamos a proceder al corte del hilo y a realizar su instalación para proceder a la prueba de corte así es como lo medimos nosotros y lo cortamos cabe decir que una vez tenemos el primer hilo después ya no hace falta medir los otros ya que con el mismo cable que hemos cortado al principio podemos usarlo de ejemplo para cortar los demás así es que cortaremos el primero midiéndolo en este caso de 40 centímetros y procederemos al corte con los alicates o mordazas aquí tendríamos el hilo que vamos a usar así es que ahora vamos a cortar los que necesitamos para poder instalar en el cabezal aquí tenemos el rollo que había mostrado antes por si quieren verlo más de cerca y aquí tendríamos los hilos ya cortados a medida como se puede apreciar aquí tenemos ya el cabezal en el que habíamos puesto una para presentarla y ahora instalaríamos el resto es tan fácil y sencillo como colocar doblado por la mitad y aquí tendríamos el cabezal listo para ser instalado en la desbrozadora una vez ya tenemos posicionado el hilo en el cabezal procederemos a su montaje en la máquina y empezaremos primeramente por la corona dentada la cual posiciona correctamente el útil en la máquina así es que lo colocaríamos en el sitio y pondríamos un destornillador o un hierro que fijara esta corona para que no se caiga y seguidamente aquí tendríamos la arandela que nos viene con el kit con la tuerca de la máquina también esto lo colocaríamos en el centro del eje para proceder a atornillar en la máquina recuerden que el sentido de enroscar es al contrario de la marcha primero lo atornillaremos a mano y después ya lo acabaremos de ajustar con la llave hexagonal ya lo tendríamos ahí posicionado y ahora procederíamos a su apriete una vez ya lo tenemos apretado pondremos la protección el cierre de los hilos de alambre que este es el que se quitaría cada vez que tuviéramos que quitar o cambiar los hilos de alambre o de nylon y este cabezal ya se ya se enroscaría con la misma llave de bujillas típica que no suele venir con la misma desbrozadora así es que nada vamos a proceder a ponerlo también recuerden que es en el sentido contrario de la marcha para poder enroscar y aquí tendríamos ya el cabezal listo para funcionar ahora tan solo quitaríamos el destornillador para desbloquear y aquí tendríamos ya el cabezal correctamente instalado con el hilo de alambre esto después ya con la velocidad pues ya se posicionan se posicionan todos los hilos por igual así es que esto no nos tiene que preocupar después ya empiezan a a estirarse al máximo y ya hacen su función como pueden observar hemos cortado a la medida que correspondía y ahora queda un margen de de seguridad que es el que nos golpeará el protector podríamos cortarlo un poco más largo un poco más pequeño pero eso ya es según cada uno y nada vamos a proceder al corte para comprobar este hilo todo y 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 de momento esto tiene buena pinta como podéis observar con que rapidez hemos desbrozado este pequeño trozo parece ser que corta bastante bien corta muy rápido además revoluciona podemos revolucionar hasta el nivel de que deja bastante triturada la hierba como si de una cuchilla se tratara así que de momento estamos bastante contentos vamos a seguir desbrozando todo lo que nos queda y decirles nuestra opinión y nuestra conclusión final así que nada vamos a proceder a seguir desbrozando y nada ya han transcurrido seis horas desde que nos hemos puesto a desbrozar el campo y ya hemos finalizado como se puede apreciar ya tenemos los bancales limpios en todo el campo toda la hierba cortada a ras de suelo con el hilo de acero y y nada simplemente como conclusión final del vídeo decirles que este cable es bastante interesante ya que nos dura bastante más que el cable de nylon y simplemente yo lo recomiendo porque es un cable un rollo de cable económico que podemos ir cortando a medida y claro podemos estar durante más horas trabajando sin pararnos a tener que cambiar el cable y con los resultados y con los resultados que acaban de observar pero bueno yo estoy contento con el resultado y con la duración hemos cambiado realmente dos veces el hilo de acero para un campo de una duración de seis horas hemos estado seis horas de desbroce con lo que realmente no hemos apenas utilizado cable antes estábamos utilizando cable de nylon y nos estaba durando mucho menos con lo que teníamos que cambiar cuatro o cinco veces para todo el campo y ahora con simplemente dos cambios también hay que decir que no te pienses que el hilo de acero por ser de acero no se va a desgastar porque se desgasta también y también se desgasta rápido porque es un hilo de acero fino pero que dura más que el nylon y con eso ya me conformo y como habéis podido observar como podemos apurar hasta el suelo yo a mí me gusta apurar para también triturar todos los caracoles que hay escondidos en la hierba entonces apuro al máximo para triturar todo lo posible con los resultados que acaban de ver y nada eso es todo espero que les haya gustado si quieren adquirir este rollo de cable de acero les dejaré enlace en la descripción del vídeo recuerden la importancia de limpiar siempre la máquina después de usarla para evitar que los trozos de hierba que hayan podido quedarse pegados oxiden las partes de los mecanismos de la desbrozadora así es que a ser posible con un paño humedecido con jabón limpiaremos todo tanto el protector como el cabezal como la pértiga y el motor que se suelen llenar de polvo y no estaría de más desmontar la parte del filtro de aire donde va el carburador y limpiar el filtro del aire como se puede apreciar que acabamos de limpiar la máquina siempre hay que mantener una higiene correcta de la maquinaria para que nos dure el máximo posible recuerdenlo